Cuando quieras, Sensei, que empiecen calentando. Empezamos solo a brazos, y todos a una. He dicho todos a una, venga, vamos chicos, venga, chop, chop. Se han muerto tres remeros sacando las galeras. Os tengo dicho que nadie se puede escaquear. Que todo el mundo meta al hombro. El que no lo meta, tiradlo por la borda. Señores, esto es un deporte de equipo. Hay que entrar y salir todos al mismo tiempo. Escucha, mételes diez de potencia. ¡Diez de potencia! ¡Sombra a la pala! ¡Sombra a la pala, que hay que deslizar bien agua! ¡Vamos, señores! ¡No hundáis más de lo azul! Veinte de potencia. ¡Veinte de potencia! ¡Venga, esa es buena! ¡Ahí! ¡Venga, venga, que vamos a buen ritmo! ¡No estamos cansados! ¡Venga! ¡Miguel, no te adelantes al Marca! ¡No me pongas esa cara! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, hay que tumbar! ¡Tumbamos! ¡Woncar, túmbame más! ¡Woncar, más abdominales, por favor! ¡30 más de potencia! ¡30 más de potencia! ¡Hombre, Gustavo, no me sueltes el remo! ¡Gustavo, no! ¡No, no, no, no! ¡Hay que tumbar, señores! ¡Hay que tumbar! ¡Venga, todos a una! ¡Chop! 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 ¡Ya estás cansado, Ocea! ¡Mete piernas, hombre! ¡Mateo, saca brazos! ¡Saca brazos! ¡Luego cuerpo, por favor! ¡Por favor! ¡Mete c alta! ¡Mateo! ¡No! ¡M esto por salida de noche, Hogcar! ¡No cae los Guru! ¡No! ¡Que no nos fueran! Descansá. Yo quiero seguir, señor. Calia, Miguel.